Caía solito Prato, le anticipa Pinola, el bochazo para que llegue de la... ¡Gooooool! ¡Golazo de River! ¡Golazo de la Cruz! ¡Qué bien que la bajó la pelota Simón para de la Cruz! ¡Qué volea sacó el Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Uruguayo de la Cruz! Dice que River gana 2 a 1. Hay que calzar esa pelota como de la Cruz, ¿no? Linda pelota al fondo de Palavecino. Gran gesto técnico de Santiago Simón, cabeceando esa pelota hacia atrás y se la deja también servida. Dos asistencias de Santiago Simón, dos goles de River. Excelente el número 31 en esta habilita a de la Cruz que ingresaba por el segundo palo. ¡Qué bien le pega! ¿Con qué calidad? Al primer palo, lindo gol de River para el 2 a 1. No esperábamos menos de un encuentro entre Vélez y River. Te dije que había muchos goles, ¿eh? ¿Te lo dije o no te lo dije?